Radio Futura ¿Quién ha salido ya? Radio Futura ¿Está filmando ahora? Bueno pues, luego ¿Ahora vídeo es eso? ¿Ahora espera algo? ¿Ana canta? ¿Qué hora cuando está el vídeo? A ver, a ver Divina estás Programada para el baile Estuviste en Ostende Pero no te vino a ver Te veo bailar Con pegatinas en el culo Venga, venga Venga, venga A comer A comer A comer